¿Qué es la marea? ¿Quién sabe quién sabe ese día un campesino? Yo estoy allá ese día. Continúa la problemática con campesinos indígenas. El Murphy Capa se permite poner en conocimiento a las autoridades locales que un grupo de aproximadamente 150 personas, compuestos por medio de la comunidad indígena, tanto locales como de otros municipios, invadieron varias fincas de la compañía ubicadas en la vereda La Unión y la Venta del municipio de Cajibío. Este grupo de personas ingresaron de manera violenta a estos predios, provocando incendios y destruyendo más de 55 hectáreas de plantaciones forestales comerciales de la compañía. Además, realizó retenes ilegales y retenciones a personas que transitaban por el sitio. Una vez conocidos los hechos, a través del ESMAD y el GOES, procedieron a recuperar los predios invadidos y asegurar la integridad de los trabajadores forestales y de las comunidades vecinas. Nuevamente, los indígenas el día de hoy llegaron a la zona rural de Cajibío y se tomaron la hacienda Casablanca, Calacapilla, exigiendo la adquisición de predios y que Smurf y Capa entregue el predio actualmente en arriendo. Hubo ciertas discusiones entre los indígenas y el Ejército Nacional que trataba de no permitir la entrada a la hacienda Casablanca de estos indígenas. ¡Gracias!